Esta semana la ruta Esmeraldas-Cali-Esmeraldas será operada por una aerolínea ecuatoriana que busca satisfacer la creciente demanda de viajes entre el Pacífico Colombiano y la costa del país vecino. Inicialmente se ofrecerán dos vuelos semanales los días lunes y viernes utilizando avionetas 373 con capacidad para 168 pasajeros aproximadamente reactivando así una ruta que TAME dejó en el año 2016. ¡Gracias!